¿Cuáles fueron tus últimas palabras? Tu último destello de conciencia Te dejaste escrito en una carta ¿Qué canción elegiste escuchar? Si sabemos que nacimos condenados ¿Por qué somos tan sensibles al amor? De la ausencia la nostalgia se patina En recuerdos que pudimos recordar Y reconocer mirando fijamente al sol Tu última mirada Gracias por la amistad y por la genialidad Por el mate con torta frita Por el joy Por llevarme a un japonés Por primera vez Por tu afecto Y tu sinceridad Por ponerle armonía a la ciudad Por la mágica y perfecta melodía Y el embrujo de tu canto De pájaro cantor De pájaro cantor Que echó a volar Que echó a volar De pájaro cantor De pájaro cantor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video